Bueno, muy buenas tardes. Voy a tratar de hacer esta presentación lo más sucinta posible. Primero me presento, mi nombre es Juan Carlos Lozada, algunos de ustedes me conocen de hace mucho tiempo, me da mucho gusto ver caras conocidas de amigos como Alfonso Espriella, como Daniel Casas que anda por ahí, como Camila Sarabia y primero que todo pues agradecerle a Camila y a toda la gente de M3 y de Music Call, es que se llama, por esta invitación. Yo llevo ya casi 10 años trabajando en la industria de la música, he sido el programador del Festival Iberoamericano de Teatro durante casi 10 años. He presentado la carpa cabaret del festival durante todo este tiempo y con la ayuda de una gran amiga que está aquí, que se llama Alicia Certucha, a quienes muy seguramente todos ustedes tuvieron el placer de escuchar ayer en su conferencia, creamos el showcase colombiano del festival que ella presenta que se llama South by Southwest, que fue una aventura dura pero que hoy en día le ha dado muchísimos frutos a la música colombiana. De hecho, este año, cuando presentaron el cartel del Vive Latino, ¿todo el mundo conoce el Vive Latino o no? Cuando presentaban el cartel del Vive Latino yo sentí muchísima emoción de ver que en ese cartel había cuantas, ocho bandas colombianas, Estemán, Periné, Puerto Candelaria, todas bandas que de alguna manera han pasado por la plataforma que gracias a Alicia Certucha pudimos construir para aportarle un grano de arena a la internacionalización de la música colombiana. Y de alguna manera, todos estos años, 10 años de presentar la carpa cabaret del Festival Iberoamericano de Teatro, tengo como un récord muy grande de la producción musical colombiana porque en el festival solamente presentamos música colombiana, excepto algunas excepciones. Hubo años que presentamos 120 grupos en 17 días y recibimos toneladas y toneladas y toneladas de material musical colombiano. Y me acuerdo, voy a empezar por esta anécdota, me acuerdo de un programador, se llama Tom, o no me acuerdo cómo se llama, el programador latino de la Universidad de Austin, Texas, donde es, ¿cómo se llama? Joe, Joe. Él vino, exacto, él vino como programador de la Universidad de Texas, el programa Danza, Música y Teatro. La Universidad de Texas es, creo que la cuarta más grande de los Estados Unidos por el número de personas. Y entonces el último día la carpa cabaret me dijo, no puede ser cierto que en Colombia haya esta música increíble, desde el Coral Group de Providencia hasta la Bambarabanda en Pasto, o pasando por Medellín y Puerto Candelaria y Banda La República, y ni hablar de Siguara Jazz. Y bueno, podría nombrar 160 mil, Alfonso Esprea, ya que ha estado varias veces con nosotros también en el Festival de Teatro. Tanta producción de música en todos los géneros. Yo estoy absolutamente convencido que Colombia vive el boom musical más espectacular de su historia. Y sin embargo, los actores se unieron para construir una ley, la ley Fanny Mickey, creo que todos ustedes habrán oído hablar de ella. Los realizadores cinematográficos se unieron para sacar la ley del cine. Y yo estoy absolutamente convencido que la verdadera creación artística en este país, la más grande por lo menos, donde este país pudiera de hecho ser más incluyente en una expresión artística, es sin duda alguna la música. Y sin embargo, los músicos o todos aquellos que hemos trabajado durante mucho tiempo en la industria musical, no hemos tenido la iniciativa de unirnos para promover una ley de la música que favorezca a toda la industria de la música, desde los creadores, pasando por los ingenieros de sonido, los roadies, que beneficia a los promotores musicales, que beneficia a los artistas sobre todo. Entonces decidí, de alguna manera, hacer una especie de balance, primero, de qué se trata esta propuesta de ley del Micho, en qué está la legislación colombiana en términos de espectáculos y música y ver el caso de otros países que han promovido una ley de la música, como lo es el caso de Argentina, que seguramente es el más cercano a nosotros y uno de los más exitosos que hay, no solamente por la circulación musical que ha logrado en el país, sino además la creación de empleo tan tremendo que ha generado para la industria de la música. Entonces, primero que todo, así se llama perspectivas de una ley de la música en Colombia, simplemente porque yo creo que esta es una construcción que tiene que ser colectiva, por eso no digo proyecto de ley de la música en Colombia, sino perspectivas de una posible ley de la música en Colombia, que a mí lo que me gustaría es que todos ustedes participaran. Entonces, si quieres puedes cambiar de slide, ponlo acá, yo voy acá leyendo un poquito. Voy a leer un poco porque hay algunos temas jurídicos que son, pero voy a pasar lo más rápido posible por esto para no aburrirlos. Quiero invitarlos primero a que muy pronto voy a abrir este portal que se llama Amigos de la Música, para que lo conozcan, para que entren ahí y que a través de esta manera de participar que es digital, digamos, podamos de alguna manera comenzar a construir esta ley de la música. Yo creo que sin participación es absolutamente imposible que esto llegue. En el Congreso de la República las leyes que pasan son las leyes que tienen presión de la gente. Si hubiera un proyecto de ley con 60 mil firmas de músicos y de productores y de la gente de la industria de la música, estoy seguro que podríamos llegar a hacer de esta ley una realidad. Por eso dice, juntos podemos hacerlo de verdad. Entonces, simple, voy a hablar de cuatro cosas muy rápidas. ¿Por qué es importante la música en Colombia? ¿Por qué se fomenta la música en Colombia? ¿Cómo se fomenta la música desde la ley? ¿Por qué es importante crear una ley de la música en Colombia? ¿Cómo son las leyes de la música en otros países? Como el tiempo es muy limitado, solamente voy a hablar del caso de Argentina, que es el más cercano, pero hay una ley de la música para que la busquen, que tal vez es el ejemplo de todas las otras leyes de la música, que es la ley de la música de Francia, que es increíble. Entonces, podemos seguir. ¿Por qué es importante la música en Colombia? Yo creo que esto deberíamos hasta quitar esta slide porque ustedes todos lo saben, ustedes son quienes hacen la música en este país. Es una forma de expresión humana, es un movilizador de emociones y una forma de compañía para la gente. Es un lenguaje universal, contiene y moldea nuestra cultura y además desde hace algunos años es un generador de empleo, desde que en Colombia se empezó a construir esta industria, que si no fuera por la creación, porque tenemos una industria, no existiría resonancia, no existirían todos los mercados de música que tenemos hoy en Colombia. Son tantos, el que hace la Cámara de Comercio de Bogotá, pero también está el mercado cultural del Caribe. Cada vez más esta industria ha ido creciendo y se ha convertido en un generador de empleo y de riqueza para Colombia. ¿Cómo se fomenta la música en Colombia? Aquí hay una lista de leyes. La ley 23 del 82, la ley 1493 del 93, la ley 232 del 95, la 545 del 99, que adopta el tratado de la OMPI sobre interpretación y fonograma y la 565 del 2000, que también es la adopción del tratado de la OMPI sobre derechos de autor. La OMPI es una instancia de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Derechos de Autor, donde se han debatido tratados internacionales que hoy en día han sido ratificados por Colombia y que de alguna manera, pues no de alguna manera, que rigen el tema de derechos de autor para nuestro país. Entonces, ¿qué son los derechos de autor? Un derecho es reivindicar la paternidad de la obra y créditos por la misma, oponerse a la deformación, mutilación o modificación de la misma y pedir reparación por la misma, conservar su obra inédita o anónima, modificarla y retirarla de circulación o suspender en cualquier momento su uso. Esos son los derechos que tiene el poseedor de un título de derecho de autor de una obra. Y en realidad si pongo esto aquí es porque la ley colombiana, lo que está en, digamos, la legislación que existe sobre música en Colombia es una legislación que está básicamente diseñada para un negocio que es un negocio antiguo, que es el negocio de las disqueras. Entonces, lo que le importaba a los legisladores en aquel momento era el producto y no el artista. Toda la legislación está hecha sobre un producto. Entonces, por eso lo que importa es el derecho de autor, pero no sobre el artista. No hay ninguna legislación que promueva, digamos, los derechos de los artistas, sino son los derechos de las obras. Esto es muy importante de entender. Entonces, la ley 23 del 82, imagínense ustedes, en el 82 no había ni internet, protege a los autores literarios, científicos y artistas, así como a los productores, intérpretes y radiodifusores y sus obras. Define los derechos de autor, su carácter irrenunciable y su vigencia. Define las formas protegidas, compilaciones, traducciones, modificaciones, volúmenes, etcétera. Sanciona los plagios y la inclusión en fonogramas y en su ejecución pública. Entonces, esta es la primera ley, salió en 1982 y es una ley que es vieja y que de alguna manera ha sido transformada, pero hay todavía apartes de esta ley que siguen siendo vigentes. Luego está esta, que este es el grueso de la legislación colombiana sobre espectáculos que es la ley 1493 del 93. Tiene definiciones muy importantes, define lo que son un espectáculo público en artes escénicas, servicios artísticos de espectáculos públicos, productores ocasionales y permanentes, escenarios habilitados. ¿Qué no hace parte de esta ley? Lo que dice ahí, cine, toros, deporte, desfiles de moda, política, religión y sociedad que también son actos públicos, pero solamente trata de los actos públicos que son considerados artes escénicas. Entonces, ni los toros, ni el deporte, ni los desfiles de moda, ni la religión. Por otro lado, digamos que estableció los impuestos que tienen que pagar aquellos que hacen, que producen eventos de artes escénicas. Entonces, entre esos que pagan el IVA, la RTF del 8 por ciento, el 10 por ciento del parafiscal cultural. Y luego establece que los productores deben registrarse ante el Ministerio de Cultura. Dice cuáles son los escenarios que uno tiene que pedirle a las autoridades locales la certificación de los escenarios, los 20 días máximos para responder las peticiones de permisos, que eso hay mucha gente que no lo sabe. Cuando tú quieres hacer un evento cultural, te tienen que responder en 20 días o tú puedes demandarlos en realidad, creo que nunca lo cumplen. Establece un poco sobre cuáles son las condiciones técnicas, escénicas y personales de artistas nacionales e internacionales. Esa ley fue la que estableció que siempre un artista nacional debe abrirle a un artista extranjero y que debe tener las mismas condiciones técnicas, pero no solamente técnicas, sino que tiene que tener un trato igualitario con respecto a ese artista. Creo que hay muchos de ustedes, muchos de los artistas que se quejan que esto tampoco se cumple. Y luego, bueno, no quiero aburrirlos más con este tema, pero lo importante de esta ley es que en este momento sigue siendo el núcleo, así que si ustedes quieren verla muy en detalle, que realmente los quiero invitar a que lo hagan, es esa ley, la 1493 del 93. Sí. Luego está la 565 del 2000, que aplica el Tratado de la OMPRI sobre derechos de autor, define los derechos que el autor tiene sobre su obra en materia de fijación, distribución, alquiler, comunicación al público, etcétera, y sobre su propia vigencia. Integración a la Asamblea Internacional de la Protección de Derechos de Autor, entre otros. Colombia suscribió este tratado y por lo tanto es aplicable dentro de la legislación nacional. La siguiente, la 545, define qué es un artista, intérprete o ejecutante, que esto es muy importante porque antes sólo tenía derechos el autor de la obra, ahora un porcentaje de la, digamos, si tú cantabas Trátame Suavemente de Soda Stereo, le pagaban en vivo, le tenían que pagar esos derechos de autor a Gustavo Cerati, o sea, a Tavosio, o a no sé quién. Ahora hay un porcentaje de esa ejecución pública que se la tienen que pagar al ejecutante, que no es lo mismo que los derechos de autor, esto es una cosa que es muy importante. Pero también los derechos del productor de los fonogramas, publicación, son radiodifusión y comunicación pública, define los derechos morales y patrimoniales de los artistas, intérpretes o ejecutantes, derechos de productores de fonogramas, derecho a remuneración por radiodifusión y comunicación pública. Esto va a ser muy importante porque, no me quiero adelantar, pero una de las propuestas que tenemos que creo que sería no solamente buena para la generación de públicos en Colombia, sino para el reconocimiento de la música nacional como un arte válido para el mainstream, es una ley de cuotas mínima de lo que la radio o los medios de comunicación en Colombia tendrían que difundir de música colombiana. Mientras Caracol y RCN se nieguen a pasar música de nuestro país, como, bueno, no quiero poner ejemplos, canzones aquí, pero hay programadores que definitivamente dicen yo no pongo música colombiana, esto debería ser un derecho. El derecho de los artistas colombianos es un derecho en Venezuela, por ejemplo, es un derecho en Argentina, es un derecho en Francia, es un derecho en Holanda y Colombia debería estar ahí. Nuestra música es tan o más o mejor que la de muchos de estos países y sin embargo la difusión en radio es muy pobre, de las más bajas de este planeta. Y luego las obligaciones de información y la Asamblea y la Oficina Internacional de este Tratado de Derechos de Autor. Entonces, derechos morales y patrimoniales de los artistas, intérpretes o ejecutantes. Conservará el derecho a reivindicar, ser identificado como artista, intérprete o ejecutante en cualquier tiempo u oponerse a la deformación, mutilación o modificación de la obra. Esto antes solamente era posible para los autores, ahora también es posible para los ejecutantes. Se mantendrán hasta después de su muerte y por lo menos hasta extinguidos sus derechos patrimoniales. En Colombia creo que están en 80 años. Autorizar radiodifusión, comunicación, reproducción, distribución y alquiler. Estos son los derechos morales y patrimoniales de los artistas o ejecutantes. ¿Qué entidades promueven la música en Colombia? El Ministerio de Cultura, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el Banco de la República tiene a su cargo la promoción de la música en Colombia, Saico, Asimpro, Secolda, Acodem, el Convenio Antipiratería, Labdif y otras de carácter privado. Pero lo interesante de esto es que fíjense cuántas sin contar, por ejemplo, a las que tienen competencias locales, como el Lidartes, por ejemplo, a la Secretaría de Cultura de Bogotá, que también tienen como función promover la música en Colombia. ¿Por qué es importante fomentar la música en Colombia? Yo creo que la música, porque la música es la primera creadora de identidad en nuestro país. Yo creo que apenas uno dice Colombia, a todo el mundo le suena Colombia a tierra querida o le suena la música más propia nuestra, es una creadora de identidad muy poderosa en un país donde la creación de identidades es muy complicada. ¿Por qué es la fuerza creadora número uno de Colombia? Yo creo que ya lo dije, yo creo que no hay ninguna otra industria cultural que tenga tanta creación como lo tiene la música hoy por hoy en Colombia. ¿Por qué es el lenguaje de nuestra multiculturalidad? Nosotros nos reconocemos como colombianos a través de la música con las diferencias más tremendas, la música del Pacífico colombiana o la música caribeña colombiana o la llanera, todos las sentimos como colombianos y sin embargo conocemos cuáles son nuestras diferencias culturales a través de ella. ¿Por qué es el mejor vehículo para vender una marca país? Brasil lo ha logrado, Brasil tiene samba, tiene… Bueno, yo no soy un gran conocedor de la música brasilera, no soy más rockero que eso, pero uno de repente le dicen vamos a ir a música brasilera, puede ser cualquier cosa. Es como si a ti te dijera vamos a ir a música colombiana, la diferencia entre herencia de Timbiquí y Bomba Estéreo o el Cholo o el Derrama es absoluta, pero sin embargo es una marca. Y un poco lo que quisimos hacer nosotros con este showcase en South by Southwest que se llama Sounds of Colombia, Sonidos de Colombia, es integrar a toda la música como música colombiana, porque el rock colombiano no es considerado música colombiana por el Estado, por ejemplo. Cuando tiene que hacer promoción cultural afuera de este país lo único que existe son ciertas culturalidades musicales y no toda la música colombiana. Nosotros deberíamos vender la música colombiana como una marca y además eso vende a Colombia mejor que cualquier otra cosa. Viendo el video de Messier Periné en el Manicampis en Bélgica, a uno le dan ganas de ponerse a llorar, estaba lleno y la gente con sombreros volteados por todas partes y cuando Choquee Town ha ido a la India o cuando Bomba Estéreo ha hecho 40 fechas solo en Estados Unidos, creo que todo el mundo siente que ahí hay una marca muy poderosa que es la marca de este país. Porque alrededor de la música se teje una ciudadanía más consciente y creo que ese ha sido el rol que ha jugado un poco el Estado con la música. Y es, por ejemplo, Roca al Parque, Extrema Convivencia o La Fuerza de la Diversidad. Hay un montón de mensajes muy importantes para la sociedad colombiana que se pasan a través de la industria de la música y de sus artistas. ¿Cómo fomentan la música en otros lugares? Entonces aquí está el caso de Argentina, la Ley Nacional de la Música del 2006. Entonces vamos a ver para qué se construyó, cómo se construyó, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus acciones principales, cuáles son sus riesgos y oportunidades y qué nos enseña a nosotros en Colombia para construir nuestra propia ley. ¿Para qué se construyó? Esta es una definición que es muy interesante. Dice, es función del Estado hacer política cultural en forma directa, pero también hay una necesidad de expresión artística de los pueblos que hay que promover. Son los anticuerpos culturales que generan una sociedad ante lo hegemónico de un mercado cada vez más globalizado. Es por eso que para contener y fomentar parte de esas expresiones artísticas es que el Estado debe darle herramientas a la sociedad para que la sociedad pueda hacer política cultural a través de sus artistas. Entonces, siempre que se mezcle política con arte, habrá dos riesgos fundamentales que están desde Platón hasta nuestros días. Una es la estetización de la política, que ha sido un mecanismo de control político del comunismo, por ejemplo, y la otra es la politización de las artes. En América Latina sí que hemos vivido esto con la trova cubana, que ha sido una forma de hacer arte político. Y las dos tienen grandes riesgos, porque una puede comprometer la comprensión total de un país y la otra puede comprometer la expresión de los artistas. Por eso es muy importante que el Estado tiene la obligación de hacer política cultural en forma directa, pero respetando la necesidad de expresión artística de los pueblos, que como bien lo dice aquí, son a veces contestatarias. Y no se puede, de alguna manera, dejar de hacer política cultural, pero tampoco se puede reprimir la expresión de los artistas, porque esos escenarios se han promovido desde el Estado. Eso es algo que es muy importante. ¿Cómo se construyó? Esto es lo más importante porque aquí es donde entran todos los que están en esta sala y ojalá muchos más a jugar un rol. Lo primero que hicieron fue una convocatoria de músicos mediante una página web para luego reunirlos en todas las regiones culturales y tomaron toda la base de datos de correos electrónicos de las personas que participaron para hacer esta tarea. Lo interesante es que lo hicieron a través de reuniones de regiones culturales. Colombia sí que tiene regiones culturales. La costa atlántica, la costa pacífica, la zona cundiboyacense, los llanos orientales, el sur del país, todas tienen expresiones culturales muy distintas. Y entonces las necesidades de la industria de la música en cada una de esas regiones es diferente. Y los juntaron ahí para poder hacer, de alguna manera, un balance de cuáles son esas necesidades regionales para después poder construir entre las regiones una sola propuesta de ley de la música. Entonces, esa fue la primera parte de la ley de la música. Ahí está el link de cómo se hizo en Argentina. Tal vez algunos de ustedes quieran mirar ese link que es muy interesante. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Mejorar las condiciones generales de la actividad musical argentina. Creación del Instituto de la Música como principal órgano de fomento. El 50% de los recursos de este Instituto Nacional de la Música se destinan a financiar herramientas de producción musical, vales de producción, difusión. Digamos, son aportes que hace este instituto para fomentar la creación musical. Y luego, el otro 50% restante está para subsidiar y ofrecer créditos tradicionales a los artistas que piden plata para hacer tal o cual proyecto. Crear circuitos estables de música en vivo en cada región cultural del país utilizando lugares estatales, comunitarios y privados. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un censo de los lugares habilitados para promover la música. Están censados. Yo creo que Bogotá debe ser una de las pocas ciudades de Colombia que tiene un censo similar a lo que se ha dedicado el IDARTES y la Secretaría de Cultura. Pero en ninguna otra región del país hay un censo de los lugares donde se puede utilizar para el fomento de la música. Fomentar la participación de las regiones en los beneficios otorgados por el Instituto de la Música. Mejorar la difusión de la música nacional en los medios de comunicación. Creo que ya me adelanté en este tema. Crear un circuito cultural social que acerque sectores sociales ajenos a la música. Fomentar la formación integral del músico haciendo énfasis en el conocimiento de derechos de autor y de la propiedad intelectual. En Colombia eso sí que es necesario. Muchos de nosotros, yo porque me puse a investigar todo esto para la ley de la música, pero si no he sido un programador de un festival, he sido manager de artistas, de Sudaca, del Huevo Atómico. Me inventé esta plataforma con Alisa Certucci y no tenía ni idea de cuáles eran las leyes que regían el negocio en el que yo estoy metido. Creo que esto es fundamental que los músicos, los productores, los promotores conozcan la ley. De otra manera va a ser muy difícil jugar el juego. ¿Cuáles son sus acciones más relevantes? De nuevo, la creación del Instituto Nacional de la Música, la creación de fonotecas regionales y nacionales. Esto sí que sería importante en Colombia, el material cultural. Así como existen bibliotecas, nosotros deberíamos tener fonotecas, donde la gente puede ir a ver qué era lo que se hacía en los años 50 en la música colombiana. Lo que se está haciendo hoy en la música colombiana es el futuro de los siguientes 20 años de la creación musical en nuestro país y eso no está debidamente materializado en una base que sea el patrimonio de todos los colombianos, que cualquier colombiano pueda ir a buscar los fonogramas como parte de su patrimonio cultural. La promoción de eventos musicales en zonas ajenas al circuito musical convencional. En Colombia, un circuito musical convencional no convencional es un circuito que debería ser un circuito convencional. En Argentina hay muchas posibilidades de gira y por lo tanto esos lugares no convencionales terminan siendo cosas que para nosotros son a lo mejor hasta impensadas, pero que nosotros tenemos que construir esta red muchísimo más grande de la que tenemos porque esa es la posibilidad de los artistas de dar a conocer su producto. Crearon también la Asamblea Federal de la Música que lo que hace es, como esto está seccionado en regiones, entonces se reúnen los líderes de cada una de estas regiones para hacerle control a este Instituto de la Música y seguir promoviendo de manera desde lo local hacia lo nacional esta política de música y crearon un comité de gente representativa, entonces llamaron a Charlie García, a Fito Páez, llamaron a los artistas más reconocidos de Argentina, que se yo, los babasónicos y demás, para que ellos también tuvieran una voz en esta Asamblea Federal de la Música, pues también los artistas más experimentados pueden ser unos difusores muy grandes de los derechos de la industria musical. ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades? Pues las primeras oportunidades son la democratización de la participación de los músicos en las decisiones de fomento a la música, la identificación del verdadero potencial musical del país y de las regiones, crea incentivos de fomento que resuelven las necesidades básicas de los músicos, pero tienen el riesgo de burocratizar el fomento de la música, tiene ese problema, que si lo quieres hacer desde el Estado muy posiblemente se va a burocratizar o a politizar, pero yo creo que es mejor tener algo que no tener nada por no politizarlo, por no burocratizarlo. Y entonces dice, el riesgo de burocratizar el fomento de la música y el interés del gremio musical en detrimento de una verdadera promoción de la producción y la creación de la misma y se desvincula al Estado de la obligación de promover la música y se descentraliza en el gremio musical que trabajando a Don Orem debe encargarse de hacer todo lo que no hacía el Estado. Esto es porque el Estado la obligación que tiene, como lo vieron en la definición, es darle las herramientas a los actores para que ellos construyan una comunidad que fomenta la música, ahí para la labor del Estado. Entonces, a veces cuando ellos le quieren exigir al Estado que intervenga, ellos dicen, no, ahí está el Instituto de la Música que está controlado precisamente por ustedes, que son los creadores, entonces ahí está ese presupuesto, ustedes hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué le enseña a Colombia? Que los músicos y los artistas son los constructores de la política cultural de una sociedad con su trabajo. Que haya una ley o marco jurídico claro y conciso sobre la música, accesible a cualquier músico, productor o difusor. La ley de la música en Argentina hay una sola. Todos, digamos, todas estas leyes que vimos aquí, que de alguna manera rigen el tema de la música, las incluyeron todas en una sola ley, para que no tenga uno que ir a buscar de un lado o del otro, sino que esté claro para todo aquel que quiera ver de qué se trata en una sola ley. Que requiere una institución dedicada exclusivamente a la promoción musical integral. Esto es el caso del Instituto Nacional de la Música, que yo francamente creo que estamos en mora de tener en Colombia, desgraciadamente, y no por criticar a nadie, de hecho lo hacen muy bien, son gente que yo quiero mucho, pero el Idartes es de alguna manera la subdivisión de otra subdivisión, de otra subdivisión, y lo mismo pasa con el tema de la música en el Ministerio de Cultura. Entonces, es un órgano que ponga la música en el nivel que tiene en Colombia. La creación musical me parece que es algo que es imperativo para poder construir hacia adelante en la industria musical. Que se debe saber cuál es el verdadero potencial y las necesidades de la música en Colombia mediante medidas como un censo de músicos, fonotecas locales, regionales y nacionales, y circuitos estables de música en vivo, que es donde está el alma del músico y que es donde está el negocio o gran parte del negocio de la música hoy en día. Yo sé que acá habrán hablado muchísimo sobre el negocio de la música en el mundo virtual, que es muy importante para la promoción, pero donde está el alma de la música y donde está el negocio hoy en día, por lo menos en Colombia, es en el show en vivo. Y mientras no podamos crear redes de circulación musical que le permitan a un artista bogotano tocar en las ciudades intermedias de Colombia, pues no habremos avanzado en nada en construir una industria de la música más fuerte. Entonces, pues simplemente muchísimas gracias por prestarle atención a este proyecto. Me gustaría que esto va a estar montado muy seguramente este fin de semana, entonces que por favor lo busquen, se llama Amigos por la Música, que participen, es un foro de discusión abierta para que cada cual diga, yo creo que desde mi punto de vista que soy editor de canciones, esto es lo que debemos hacer, que los managers digan a nosotros lo que nos está haciendo falta, son estímulos para sacar nuestros proyectos adelante, que los músicos digan, para nosotros lo que tenemos que hacer es tener una ley que realmente regule el pago de los artistas por los promotores, qué sé yo, lo que cada cual quiera aportarle a la ley de la música y ojalá que podamos hacerlo una realidad y estoy seguro que juntos podemos hacerlo de verdad. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. Bueno, quiero agradecerles a todos por habernos acompañado en esta resonancia Señal Radiónica 2013, de verdad muchas gracias a todos por su asistencia, quiero agradecer a M3, a todo su equipo, a Camila Sarabia, Juan Camilo Paz, Jorge Mario García, Juan Sebastián Ortiz, Estefanía, Marcela, The Music Hall, a Pingui, a Tach, Colombia 3.0, a todo el equipo, a toda la gente que por streaming ha seguido nuestros paneles y talleres de música, un saludo muy bacano para todos ustedes, gracias por conectarse con la música, gracias por venir, esperamos seguir generando estos espacios, los estaremos contactando, los invitamos ahora, pasemos a la T, a la tarima de Toto, tenemos unos showcases increíbles, va Superlitio, va Samper, va Dubina del Mar, vamos a ver música en vivo. Gracias a todos. Gracias a todos.